La policía de la ciudad de North Cross detuvo a estos jóvenes casualmente cuando los encontró dormidos dentro de un automóvil sobre Jimmy Carter Boulevard y estaban obstaculizando el tráfico, pero más adelante se dieron cuenta de que estaban asociados con una serie de crímenes en Alfareta y la ciudad de Roswell. Estos tres sujetos fueron arrestados en la ciudad de North Cross tras quedarse dormidos en el automóvil en el que se conducían. Un Nissan Altima del 2013 sucedió en la intersección de Jimmy Carter Boulevard y Beaufort Highway, dice la policía de North Cross en un reporte obtenido por Telemundo Atlanta. El conductor estaba impidiendo el tráfico. Se trata de Omar Hernández Arseno de 18 años. Estas son imágenes de su fichaje en la cárcel del condado de Winnet. La policía dijo que un agente del condado de Winnet le encontró una bolsa en sus piernas llenas de una sustancia verde que se presume es marihuana. Cuando salió del vehículo, el agente de la policía de North Cross vio que tenía una bolsa en su pantalón, la cual contenía lo que se presume era metanfetamina en cristal. Este sospechoso le dijo a la gente que no era de él el pantalón y no sabía que esa bolsa estaba ahí. Otro de los que estaba dentro del automóvil y que también fue arrestado es Saúl Buruca Medrano. De 18 años de edad, la policía encontró casquillos de bala del lado donde estaba sentado, mientras el tercer acompañante en el vehículo, identificado como Luis Marina Espinosa, tenía un cartucho de bala en su bolsa. Los tres fueron arrestados y llevados a la cárcel. La policía dice que también encontró dos armas en el vehículo. Armas que se cree fueron utilizadas para dispararle y robarle a una persona sobre Dogwood Road en Roswell. Este incidente ocurrió el 7 de noviembre. En algún momento el vehículo se detuvo y varios individuos empezaron a realizar disparos. A la víctima la hirieron en una mano y en un pie, dijo la policía. Pusieron en peligro a personas y a niños cerca de los complejos de apartamentos. Dicho incidente tuvo lugar alrededor de las 6 de la tarde. Horas antes de ese jueves 7 de noviembre, un adolescente de 13 años en Alfareta fue asaltado por cuatro jóvenes a quienes contactó por Snapchat para venderle unos juegos de videos. El vehículo en el que se conducían y la descripción de los sospechosos coincidía. La víctima se subió al automóvil para mostrarles el aparato de videojuego y en cierto momento cuatro sujetos sacaron un arma. Este sargento de la policía de Alfareta cree que estos dos casos están conectados. Así también lo dice el reporte de la policía de North Cross. El adolescente de 13 años asaltado dio una descripción sobre los sospechosos cuando le robaron en el centro comercial Avalon. Se llevaron su teléfono celular también. La descripción del vehículo en dicho robo coincidía con el del tiroteo en Roswell horas después. Al día siguiente, poco antes de las 8 de la mañana, los sospechosos fueron encontrados dormidos en el automóvil impidiendo el tráfico en Jimmy Carter, dijo la policía. Las autoridades en Gwyneth encontraron dos armas y varios cartuchos de bala en el automóvil. Ellos coincidían con los crímenes ocurridos en el condado de Fulton. Soy Luis Estrada reportando con Noticiero Telemundo Atlanta, un equipo con el que usted puede confiar.